El índice mensual de actividad económica IMASEC arrojó que la economía chilena se contrajo 12,4% durante el mes de junio en comparación al mismo periodo de 2019. De acuerdo con el reporte elaborado por el Banco Central, la serie desestacionalizada creció 1,7% respecto del mes precedente y disminuyó 13,3% en 12 meses. El IMASEC minero creció 2,2% mientras que el IMASEC no minero cayó 14%. En términos desestacionalizados y con respecto al mes anterior, el IMASEC minero aumentó 1,1% y el no minero lo hizo en 1,7%. Respecto a las actividades dañadas por la pandemia de COVID-19, las más afectadas fueron los servicios y la construcción y en menor medida el comercio y la industria manufacturera. En los servicios destacaron la caída en educación, transportes, restaurantes, hoteles y servicios empresariales. La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución que declaró como prescritos dos delitos de abuso sexual por los que fue formalizado Martín Pradenas, imputado también por el abuso de Antonia Barra, quien se suicidó tras el ataque. El Tribunal de Alzada rechazó la perición de la defensa al declarar que los hechos ocurridos en 2010 y 2014 no estaban prescritos debido a que los nuevos delitos imputados interrumpen la prescripción, por lo que pueden juzgarse de forma conjunta. Pradenas fue formalizado en julio y quedó en prisión preventiva por cuatro denuncias en su contra por delitos de violación y abuso sexual. El COVID-19 volvió a tomar fuerza en Perú un mes después de que se levantó oficialmente la cuarentena en gran parte del país al cerrar julio con un récord de 7.448 nuevos contagios en un día. El séptimo país del mundo y el tercero en Latinoamérica con más casos acumulados de coronavirus ya suman 422.183 contagios y 19.408 muertes desde el pasado 6 de marzo que se detectó el primer infectado por coronavirus en dicha nación. La última semana ha sido especialmente crítica pues la propagación del virus se aceleró cuando se cumple un mes desde que el gobierno eliminó la cuarentena en 18 de las 25 regiones del país y dos semanas desde que se reinició el transporte regular de pasajeros entre provincias. A inicios de julio los contagios diarios disminuyeron muy lentamente con cifras que llegaron a estar por debajo de los 3.000 casos por día pero ahora se están detectando unos 7.000 diarios como ocurrido en las últimas tres jornadas. Bolivia determinó este domingo clausurar el año escolar ante el incremento de casos de COVID-19 algo que implica la promoción a los niveles superiores de escolaridad quedando descartada la aplicación de la modalidad a distancia. No hay otra salida que clausurar el año escolar aseguró el ministro interino de la presidencia ayer con Núñez en una comparecencia ante los medios en Santa Cruz. La decisión se debe a la intención del gobierno interino en defender la vida, la salud y la integridad de estudiantes, docentes y padres de familia y de la sociedad en conjunto, mencionó. Con bases en esta determinación Núñez precisó que la gestión escolar quedó concluida el pasado 31 de julio y que la decisión se aplica a partir de este lunes, algo que también afecta a las clases a distancia por medio de internet que no deberán impartirse. La gran mayoría en el área rural no cuenta con internet, además que la fibra óptica lamentablemente solo llega a las ciudades. Fue la explicación que ofreció Núñez para justificar que tampoco se ofrecerán sesiones a distancia.